Ira, 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 ira... Ira, 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 ira... Tu confía en mí... Abre los cielos, Señor, haz que caiga la lluvia sobre el parcelao, que esta vida hay cerca y no puedo, Señor. Abre los cielos, Señor, haz que caiga la lluvia sobre el parcelao, que esta vida hay cerca y no puedo, Señor, continuar así. El que tiene sus manos y lo que toca lo destaca, yo vengo hecho pedazos, tu amor, tú me levantas, me abrazas al oído y me dices en bobaja, tú prestarás conmigo, que me darán la espalda. Ay, sales a buscarme y no importa lo de mi herida, yo ya no la esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Más ven a buscar, he visto tu amor, te buscas mal. Acrámale, ay, a pesar de mis pesares, yo te amaré, con mi vida y con mi sangre. Yo te quedé, hace frío, paz y hambre, y a ti un día con amor te serviré, te seguiré. Cueste lo que me cueste, te amaré, tus pasos con amor seguiré, cueste lo que me cueste, te amaré. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y a su pie yo me volveré. Pediré que me perdone y no soy digno de adoración, con la vestido nuevo y callado a mi pie. El amor de Jehová, el amor de Jehová, el más larga las dos días. Si tú sigues, ay, el camino, ay, el Señor, te da la vida. Dichoso de mí, dichoso de mí, al que podemos alabar. Dichoso de mí, ay, el amor de Jehová, el amor de Jehová. Dichoso de mí, ay, el nombre de Jehová. Dichoso de mí, ay, el nombre de Jehová. Yo bendigo a tu nombre, esta de noche y de día, porque tengo, porque tengo la esperanza. Esperanza de ver tu día Ten una noticia que pueda mirar tu vida No se apaga todo cuando aquí se termina Tito que esperar el cielo Ay, que el día Ay, que el día Dame de beber De tu agua viva Dame de comer De tu palabra que bendita Dame de beber De tu agua viva Dame de beber De tu palabra que bendita